A tres meses del paso del huracán Otis en Acapulco, las marcas son evidentes. No solo las rachas de viento de más de 350 kilómetros por hora dejaron una huella en la ciudad. Los actos de robo y rapiña después del huracán Otis afectaron al sector comercio de la economía del puerto, ya que originaron que al menos 480 negocios cerrarán de manera definitiva y se perdieran 12.000 fuentes de empleo, señaló el presidente de la Cámara Nacional de Comercio Canaco, Alejandro Martínez Sidney. Estos negocios que bajaron sus cortinas eran en su mayoría microempresas, no eran franquicias y no tenían un seguro que los respaldara. Estas empresas, pues sí, definitivamente ya son materia muerta, ellos ya no van a operar. Actualmente han abierto alrededor de 1.800 negocios que dan un servicio del 60 o 70% de su capacidad. Aún nos faltan alrededor de 4.000, pero con esto estamos dando la cara por Acapulco y seguimos trabajando para los servicios. Les ha informado Hugo Sandoval Alcaraz para RTG Noticias.